CONNICTATIV 10.BOR CONNICTATIV 10.BOR Si bueno, lastimosamente tenemos que hacer un cap en la calificación porque como lo decís, todos los equipos están igual íbamos a intensificar un poquito el trabajo físico con balón, tratar de acoplar las dos cualidades que necesitamos trabajar la parte física, pero también un poco dentro del trabajo físico ir implementando algunas ideas y bueno, ahora vamos a separar un poco vamos a hacer un trabajo físico solamente en este día y teníamos planificado una doble sesión la pasaremos para mañana y estamos buscando alternativas y estuvimos con Arichi de esa manera Sí, bueno, dependiendo del aspecto que tomemos en cuenta porque físicamente ya hicimos unas evaluaciones con Leandro estuvimos trabajando inclusive con los GPS con los que jugaron los muchachos y estos días ha habido una evolución física muy importante pero sí, por ahí ya estamos en un 70% del punto de vista físico de los muchachos, hablo de ritmo alto de competencia entonces por ahí ya vamos a ir cortando la brecha del punto de vista físico, del futbolístico pues me quedo con lo que pasó en el primer tiempo yo creo que coincidimos muchos con la gran mayoría en que prácticamente el equipo estuvo bien posicionado tanto buscando una salida clara de detrás a la hora de defender, tuvimos una presión alta importante en el primer tiempo prácticamente hubo dos usuarios, tuvo un par de situaciones en el primer tiempo, un par de centros o un balón parado, un tiro libre el resto fue bien controlado por los muchachos entonces me quedo con esa parte ahí sí te puedo decir que hemos estado intensificando todavía más las referencias y tal en el segundo tiempo por supuesto que ya en el aspecto físico los recorridos no eran tan eficaces para marcar las desmarcaciones que tuvimos en el primer tiempo principalmente los de medio campo para arriba no fueron lo eficientes que queríamos pero obviamente también el aspecto físico mermó un poco los proyectos aunado a que también el rival subió sus líneas y bueno, el resultado que se dio al final pero si me preguntas de lo que está táctico sí, sí, ya estamos a punto lo otro es acompañarlo con el aspecto físico para que esos 45 minutos que tuvimos se conviertan en 90 minutos y que tengamos un blooming de un nivel futbolístico parejo durante todo el lapso del partido y hacia eso comenzamos a llegar no esperamos que con Tres Corbois subamos bastante ojalá que podamos llegar casi a los 90 minutos de un ritmo y una intensidad que la que tenemos sí, sí, de hecho lo de Cristian pues fue un poco una contractura lo que hicimos cuidar igual estuvo en el banco por cualquier situación que meritara pero si no era para darle todavía más espacio ya hoy está entrenando normal esta semana está entrenando normal y por supuesto que va a haber una muy bonita competencia entre Arano parece que hubo un muy buen partido en el caso de La Torre y Vargas creo que José junto con ellos dos son los tres que van a van a tener una muy bonita competencia una pelea muy saludable por el puesto uno de los puestos que ustedes se tornó anterior y ustedes y yo sabíamos que por ahí no habíamos cubierto entonces fue una de las situaciones además que tuvimos que correr inclusive hasta el mismo Podim la tuvo que jugar ahí en bastantes partidos entonces creo que por ahí con ellos dos más lo que trabajó Vargas en los otros partidos ahí creo que tenemos un puesto que en comparación al torneo anterior si yo se los dije el domingo en el partido no aportaron eso que si hay alguna posibilidad de buscar a alguien más si y que quede claro no es porque tengamos un hueco ahí sino porque queremos es un puesto vital y que queremos que haya mucho más competencia de la que hay ahora aparte de eso la salida de Mauricio Saucedo pues deja un espacio que también es importante si sé que tenemos tenemos jugadores como José Lito como el mismo Vargas que ya son jugadores que están en un nivel de experiencia más pero sacamos los sacamos a ellos dos y lo que tenemos son chicos Farrell lo podemos meter ahí como en un mando medio no es consolidado pero tampoco es joven pero está ahí en ese proceso de maduración de ahí en adelante pues tenemos a Julio Herrera que debutó el mismo tiene 17 18 años entonces por ahí si necesitamos otro más jugador de experiencia claro que por ahí por lo anterior el mismo Picante jugó detrás de las puntas muchas veces Hugo Vargas sé que puede jugar por ahí también pero sería bajar un delantero la idea es tener un jugador con las características parecidas y si puede de repente jugar en la línea o mirado como media punta o jugar como enganche que cumplan las dos pues mejor pero si hablamos con el presidente de que fuera un jugador nacional porque obviamente el grupo de los extranjeros los tenemos traer a un extranjero en esa posición pues que tenemos otra vez acéfalos por los grupos de los cuatro en el campo si bueno a mi me gusta mencionar un poco los nombres principalmente cuando hay una situación si el equipo es heterogéneo no estamos homogenizados obviamente unos vienen de trabajar un poquito más otros vienen de haber participado más activamente en el campeonato anterior por ejemplo entonces por supuesto que si hay hay diferencias naturales hay unos que les cuesta más la pretemporada hay otros que llegan rápido a los niveles de competencia el futbolista físico y eso es lo que estamos ahora hace dos semanas empezamos un trabajo base que es importante para todo generalizado pero ya Leandro está trabajando en la especificidad aquí hay que trabajar musculación aquí tenemos que trabajarle más los trazos largos intensos un poco más en el umbral anaeróbico otros que hay que trabajarlos en otros aspectos igual como nosotros hay algunos que van a trabajar las cualidades o las deficiencias que presentan desde el punto de vista futbolístico y estamos en ese proceso de ensamble si analizamos a hoy en una pretemporada normal que tenemos planificada hay cerca de 12 sesiones que le estamos debiendo al programa y eso es significativo en estas fechas pero bueno como lo dije el domingo no vamos a lamentarnos estamos aquí esto es lo que tenemos esto es lo que se nos presentó y sobre eso vamos a ir llevando a todos uno por uno de acuerdo a las deficiencias que vayamos marcando para ver si llegamos lo más rápido posible a un estado físico homogéneo que todos estén ya en un nivel competitivo lo más rápido posible es una pregunta complicada porque entonces los que no están se van a resentir pero la idea es tener un equipo mucho más competitivo verdad este creo que que sí pero por esta razón que te voy a decir ahora se cambian los porcentajes en junio o julio había un 75% de jugadores que venían llegando que no conocíamos etc fue una reestructuración un poco más profunda ahora es al revés ahora es un 10-15% de los muchachos que han venido al plantel entonces con eso ya ganamos ya nos conocemos la gran mayoría ya sabemos cómo vamos a jugar este cómo nos vamos a defender cómo nos vamos a atacar este el estilo la filosofía que queremos implantar al plantel y bueno ahí es donde creo que el equipo va a estar un poco más fuerte y como yo siempre digo los refuerzos pues ojalá si Dios quiera que tengamos también un buen aporte de los nuevos eso siempre por más de han habido jugadores que han llegado a clubes y no han rendido en todo lado del mundo entonces hasta los más renombrados así que bueno vamos a esperar que también ellos puedan responder conecta a ti 10.org conecta a ti 10.org